Gabriel González es DJ Gatomix Booyah Booyah Uno, dos Booyah Uno, dos, tres Booyah Quiero que todos hagamos palmas Quiero que todos nos hagamos Se dice que se te ha dicho por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo ¡Ey, ey! ¿Qué palo va a ser sobre me habla? Oye, loca, veng pa' acá, quaca Oye, loca, veng pa' acá Oye, loca, veng pa' acá Bailando la toque Y ella se dejó Bailando la toque Bailando la toque Yo, yo, yo Dime que yo qué pasa Si en la fiesta no hay DJ Dime que yo qué pasa Y ahora vamos todos a mover la bolita A ver, a ver Han pasado el control Queremos ver los brazos bien alto Así Así Muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Bailando la toque Bailando la toque Hace calor En la playa estoy apretado Ese culo Yo quizá la saco yo Ella te pide Ella te pide Y yo le dije obvio No la pone Bailando la toque Bailando la toque Bailando la toque Y quiero llorar Y me desplaza Y me desplaza Y me desplaza Baila, baila hasta sola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.